Pero bueno malaca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a la continuación de nuestra serie vikinga Y estamos aquí donde lo dejamos la última vez, estamos en la ciudad de Strandmenger, creo que se llama, creo que sí, ¿no? Strandmenger, sí, es que tiene un nombre un poco raro Y recordamos que hicimos todos los desafíos y todos los tesoros por aquí Llegamos a la ciudad limpia y lo único que se nos quedó pendiente fue la batalla de cerveza, bueno de hidromiel en este caso Y vamos a ir a hacer la batalla de hidromiel y ya nos iremos a otra zona a seguir explorando Anoche, debo decir que anoche no me pude resistir y llegué hasta aquí, hasta esta atalaya Simplemente escalando la montaña y estuve farmeando un poco de materiales, sin más, nada del otro mundo Y descubrí esta atalaya y seguí caminando por esta zona de aquí, no hay nada, hay dos o tres tesoros, como veis Es lo máximo que limpie, me encontré aquí un pequeño campamento con tres guardias Que por eso está marcado aquí, está limpio y había un tesoro más Y justo aquí, mira como podéis ver, pues me hice una foto con un oso porque me hizo mucha gracia Me encontré un oso sentado y por eso me hizo, vamos, que no hice nada del otro mundo Entonces eso, vamos a seguir limpiando nuestro mapa, todos los misterios y todos los artefactos y todo tipo de riquezas Pero buenas tardes, vengo, bueno buenas tardes, buenos días Vengo a beber, mira, y yo soy más chulo que tú, voy a beber ya Tenemos un suervito, está bueno para probarlo, vale, parece que no está envenenado Y empezamos con la batalla de hidromiel Estos son mini desafíos, bueno, minijuegos que hay en este Ojo, que vamos a hacer una apuesta, ¿qué hacemos? Una apuesta de 100, ¿no? No es que ande a mal de dinero, simplemente que vamos a hacer una apuesta normal y corriente Vale, empezamos a ver, a ver cómo se nos da, así de buena mañana, está amaneciendo, como he dicho antes Vamos Ojo, cuidado que se acelera Vale, le sacamos casi un cuarto de cuerno No te metas en el barril, ¿vale? ¿Está atragantando ella? Uy, casi, casi lo rompo, ¿eh? Mierde Madre mía Estamos ya que nos tambaleamos Eh, ¿me dejas beber otra vez, por favor? Bebe, bebe Ey, mete la cabeza Ah, pues no se quedan atachados los cuernos, pensaba que se quedaría atachado como... Como sucede con el minijuego de los dados Pues nada, con nuestra borrachera nos vamos... Voy a ir al muelle y voy a llamar el... el dracar Para que vengan a recogernos e iremos directos a Raidea Así que... pues eso Espero que esté todo grabando bien y se me escuche bien y todo Porque ayer tuve unos pequeños porlos de millas Pero bueno, nada del otro mundo, está todo solucionado ya Ah, mira, si está aquí mi barco ¿Esto qué es? Una nota Dice, atención El rey Harald busca guerreros El rey Harald ofrece plata y buenas armas a hombres y mujeres valerosos Que busquen riqueza y gloria Los interesados deberán buscar el navío del rey Harald Barbarjota Bueno, no sé cómo se pronuncia la verdad Tienen nombres muy raros Preguntad por Glutem el Sabio Pues... muy bien A lo mejor es una mini misión que tengo que hacer yo, eh Pero bueno, me da igual Nos vamos a ir a Raidea ¡Emprendamos la ruta! O vamos a ir primero a la isla esa que hay, eh Oye Venga, vamos chicos Remad Tenemos todo el día, eh ¡Más velas! Saca la vela, saca la vela Esta zona yo ya... Bueno, yo ya La Raideamos anteriormente Pero creo que voy a entrar así tal cual Y la vamos a Raidear otra vez, ¿no? ¿O no la Raideamos? Sí, esta zona sí la Raideamos, creo, ¿no? Sí, esta sí la Raideamos Vale, gira, 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 gira Mira que nos estrellamos contra la orilla Y ahora en cuanto... En cuanto hagamos esos dos puntos de interés Bueno, en verdad es un punto misterioso y una riqueza Vendremos aquí y Raidearemos la... Mira, ¿ves? Ya me sale la E para saquear Raidearemos el muelle ese que hay ahí ¿Muelle? No sé si se llama el muelle ahora No me acuerdo Bueno, chicos, parar ¿Cómo que qué estoy haciendo? Voy a bajar ¿Qué es lo que estoy haciendo, loco? Porque voy a ir a lootear esto Ah, mira Un puerto aquí Bueno, un mini muelle Un mini muelle Hemos desbloqueado un... Un pase rápido ¿No hay nada por lootear aquí? Mira, una carta Dice Diario de Ordin Ordin Iber La comida escasea Harán falta más que palabras endulzadas Para llenar de carne mi puchero Y aún debo dominar el arte de la caza Ymir, nacido para estas tareas No ha corrido mejor suerte O quizás se escapa mientras duermo Para saciar su apetito a escondidas ¿Me ha traicionado a él también? Es una pregunta ¿Me ha traicionado a él también? ¿Está jugando conmigo? ¿Están jugando conmigo los dioses Como los gatos saciados juegan con los ratones? Hmm, posible, ¿por qué no? Tiene que haber algo por aquí Debido a la nota que hemos leído ahora ¿Cuántas flechas llevo? 26 Mira ¿Dónde vas? ¿Vale? Los cabalís hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque yo recuerdo que en el Assassin's Creed 2 Dice Madre mía Madre mía ¿Qué peligro tenían los cabalís? Pero aquí hay otro, ¿no? Ah, no, es un ciervo Eso es un venado, ¿no? Un alce ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ver Nota escrita con letras temblorosas La primera puerta conduce a Trudeim Donde el reno de Thor retumba hasta el Ragnarok La segunda puerta conduce al Blockbanger de Freyja Para los buenos hombres y mujeres cansados de batallar La tercera puerta conduce a Glashieim Joder, qué nombres de verdad, ¿eh? Donde el padre de todo acoge a sus vendedores de sangre ¿Qué es lo que es? Comer Comer Amanita Mouskara Son setas Amanita Mouskaira Adiós Pero Bueno Entonces La primera puerta ¿Quién es Thor? ¿Este? Sí, el del martillo Buscar a la estatua del martillo, tal vez Este no es Es este Thor, ¿no? La chica Es esta Dirás, ¿cómo lo sabes? Pues yo que sé, tío La tercera puerta conduce al A este que tiene el El escudo y la espada Que es esta de aquí, ¿no? Entiendo que es esto Es como una especie de desafío Donde tengo que ir entrando portales Pues sí Quien viaja por el ancho mundo Descubre el sentido común Y la naturaleza del hombre En toda su amplitud Vaya misterio, tú Realmente es un misterio, de verdad Subimos de nivel Bueno, dos puntos de habilidad La habilidad es Seguimos nuestro camino Vamos al punto dorado A ver qué hay Bueno Yo ya sé lo que hay Es una riqueza Es un Tesoro Cofre Donde tendremos Carbono Seguramente Que me escapa Seguramente haya una casa Por aquí, ¿no? Supongo Voy a ir matando Los bichillos Bueno, los bichillos Los animales Para ir looteando También Materiales Ya que ayer También estuve Farmeando Por la noche Materiales y eso Pero me los gasté todos En upgradear Mi equipación Así que necesito otra vez Materiales Es una casa, tú Qué guay Pero bueno ¿Hay alguien aquí? Me lo pone Cabaña abandonada ¿Hay alguien en casa? Esta tranquilidad No es normal Diría que este lugar Ha sufrido una maldición Por el rey Ymir Me pregunto Dónde habrán ido El rey Harald No a mala posibilidad Solo desea Demasiados Solo desea Demasiados halagos De esos embriagados E inferiores Escaldos Puede echarme de su casa Pero no silenciarme No silenciará Mi saga del rey Harald El injusto Una saga que se Consiguirá Cantando años Después de que Sus huesos Alimenten la tierra Pero antes Ymir y yo Debemos cazar Y por la noche Con la barriga llena La poesía Fluirá con hidromiel Encuentra la llave Encuentra la llave Mataron a Ymir Los lobos mataron a Ymir Han venido a por mí Estas alimañas Pulgosas Han superado mis trampas Y puedo correrlas Tras las puertas No recuerdo Cuando comí Por última vez Pero esta rabia Sangrienta Me da fuerza Aunque las bestias Me maten Muchas me acompañarán Al Valhalla Mientras escucho Sus aullitos Desesperados Es que no los marca Con la habilidad Yo quería Yo quería haberlos matado Con la habilidad Pero no los marca Necesito Bueno Tengo 15 flechas Eh, mira la llave Debe de ser la manada La que se enfrentó Ornir Este arco Este arco va muy bien Voy a enfrentarse a ellos Este arco va muy bien A ver qué dice aquí Diario de Ornir El pojo Por ir Madre mía tío Es que de verdad Se lucieron con el tema De los nombrecitos Ymir salió anoche Pero lo hizo para comer Sino para defendernos De la oscuridad Mientras yo dormía He enterrado Sus restos bajo la luz De la luz Mientras sus asesinos Ollaban su Funesta canción mortal Las intrigas del corte De Harald No son más Que un vago recuerdo Ymir era un buen perro Y un compañero Ah, que era un perro Era un buen perro Y un compañero fiel Estoy solo Pero la furia Arde con calor Pelido Vale Ornir Tus miedos Se hicieron realidad Pero tu muerte No será en vano Este era el Pico ¿No? ¿Y qué hay? Mira minerales Ven, ven aquí Ven, ven aquí Mira, más materiales Aquí Pues muy bien Tengo la llave Volvemos a la A la casita esa, ¿no? Y looteamos Tengo flechas, ¿eh? Tengo flechas No queda nadie En esta isla Debería La riqueza A ver Aquí no tengo nada más Así que vamos directos A raidear, ¿no? Digo yo ¿Dónde está mi Mi barco? Mira, focas Ah, no tengo flechas ¿Qué me da? ¿Qué me da? Pieles, ¿no? O sea, tío ¿Por qué matas focas? Pues Por las pieles Ni más ni menos Ni más ni menos Que por las pieles Aunque me da muy poco Mira Aquí hay Materiales ¿Qué digo por las pieles? Por el tema del cuero, ¿eh? Porque lo necesito Para gradear Mi equipación Ahí mi barco Bueno, mi dracar Barco no No es un barco Un dracar Hola, buenas tardes Yo ya he looteado, ¿vale? Vamos Vamos ¿Estáis preparados? Vamos a raidear, ¿eh? Venga, gira Es esa zona, ¿no? La de raidea Al raideo ¿Qué hay por aquí? No hay nada Pero bueno Vamos, vamos Un puesto Podría haberlo asesinado Pero bueno Ah, no tengo Flight here Hasta luego Mira, flechas Es lo que yo quería Chicos Seguido avanzando Chicos Ahí hay aquí Un montón de soldados No Estaba como raro, ¿no? Estaba medio bugueado Chicos No caigáis Trampas Un montón A lo menos Allí veo gente ¿Qué pasa? Hay que ir looteando Son raciones No hay nada ¿Pero qué haces? No, y sale corriendo Aquí, aquí, aquí Aquí hay más soldados ¿Quién? He reventado Se están tirando flechas Míralo Hala, a comer ¡Avancen! Mira a este Hay un respeto, ¿no? Me cuesta un poco, eh Pillarle Ataca, ataca ¡No bajemos la guardia! Juntos, ¿entendido? Uh, me he cortado la cabeza ¿Habéis matado a este? Mira a este Y se ha enterado de la movida Hay una pieza de equipo Pues te piso Este piso Uy, este es un jefe O algo, ¿no? ¡No! ¡Dame fuerza! ¡No! ¡No! A ver, a ver Dos contra uno Mierda para cada uno, ¿eh? Mi compañero está ahí Que no sé qué está haciendo Está agachado Uy, uy, uy Hay que ir a un montón de soldados, ¿no? Casi le piso, tío Vale Voy yo a lutear mientras Mientras que mis compañeros Están ahí peleando A mí no me sigáis, ¿eh? Yo voy a lutear Tranquilos, ¿eh? Pero rompiendo las cajas Sube, Eivor Pero bueno Eivor ¡No! Hacia abajo no Vale Vale, platas Salta Ahora sí Tengo Quiero que saltes Vale Abajo hay algo ¿Dónde se baja? Un arco Una máscara roja 14 platas Son 14 platas Más cosas Aquí hay un tesoro Aquí A 8, 5, 6 metros ¿La casa esta o qué? Pues no lo veo ¿Hasta ahí? ¿Qué pasa? ¿Que hay un cadáver aquí o qué? Ah, sí, mira Tesoro obtenido Sí, sí, sí Esto no se puede destrozar Se puede destrozar todo Menos esos barriles Vaya tela Creo que falta alguien, ¿eh? Por eso Mis Mis guerreros están por aquí Aún La cosa es que no lo veo No lo veo Aquí, míralo A lo mejor hay alguno En alguna atalaya O le han pegado fuego a la casa ¿Qué pasa, tú? Qué bestias Ah, míralo ¿Ves? Esta gente que no se entera ¿De la movida? ¿Ves? Ahora Hasta que Eivor no dice Buen saqueo Vámonos Reacciones Nada Estoy afuera Nada Vámonos, chicos Fuera de aquí Castillero Herald Coger este caballo ¿Esto qué es? Señor Te quiero ayudar ¿Me puedo ayudar al Jarl? ¿Jarl? ¿Qué Jarl? Se lo han llevado los bandidos Ven rápido ¿Un Jarl ¿Por bandidos? Si eres tan valiente como pareces Me acompañarás Hay una nota ahí Supongo que es la nota de la misión No está lejos Si no te das prisa Lo matarán ¿Matarlo? ¿No van a pedir rescate? Tú corre ¿Pero dónde? ¿A dónde voy, loco? Estamos cerca Vamos Es ahí adelante Tú sabes dónde están Ve delante Vale Sígueme Venga, venga ¡Noruega para los nórdicos! Hola A dormir todos ¿Te resulta eso valiente? ¿Amigo? Este juego lamentable Les ha costado la vida Amenazaron con matarme Si no los ayudaba Entonces llevas a otros A su muerte Para salvar tu vida Kiotbel cruel Quemó nuestra aldea Y tuvimos que huir al bosque Los supervivientes Se han vuelto crueles Y desesperados Olaf Uno de los hombres Que mataste Decía que luchábamos Por nuestra tierra Pero solo asesinaba Por plata No había necesidad De luchar Kiotbel murió Por mi mano Y su bota Ya no oprime Vuestro pescuezo Olaf Tonto del bote Por poco matas A nuestro salvador Tu segundo error Ha sido elegirme Como presa Eso no fue un accidente Tenías pinta De luchar bien Confiaba en que matases O debilitases A Olaf Para poder escapar Todavía eres joven E insensato Así que te perdonaré La vida Pero vuelve a traicionarme O a hacer daño A los míos Y acabarás Con tus amigos En los bosques fétidos De Helheim No volverás a verme Seré como Un conejo blanco En la nieve Pobretico Bueno Pobretico no Nos la ha jugado El maldito Una brújula Vale Seguimos Mira Hacia la derecha Tenemos el otro punto Bueno Una riqueza Una riqueza No veo minerales Que raro Siempre hay minerales Por aquí Está congelado El lago Tiene que hacer Un frío aquí Que pela Que pela Allí veo un tocón Pero no veo flechas Es un barco Barco Que manía Con llamarle barcos Tío Que son dracars Viaje rápido He desbloqueado Aquí otro Otro mini puerto Bueno Un muelle Muelle Venga Guau Mira que guay Que atardecer Más chulo Tío Una casa Esto ¿No? Hay una nota Ahí pinchada Con una Es mi casa ¿Dónde estuvo Un día Solo quedan Los restos Guau Un montón de Dos horas Aquí ¿Eh? Bueno Seguimos Estaba Sacando la miniatura Bueno Haciendo la miniatura ¿Qué dirás? Haciendo la miniatura ¿Eh? Si hubieras Seguido tus órdenes Seguirías viva Habrías triunfado Padre y tú Claro Esto es de la Cinemática De la Cinemática Ya me acuerdo Ya me acuerdo Y si esto era El gran salón Hostia Pues está Esto abandonado No hay ninguna manera De entrar Por puerta ¿No? Están Acálicanto Haciendo la miniatura Me encantaba Trepar aquí Sentía que volaba Como los cuervos Eh, eh, eh Se puede entrar ¿No? Salta, salta Chulada ¿No? Ah Solía cantarme enanas Junto a este fuego Su voz Me hacía sentir Algo Nunca he vuelto A sentirme así No del todo Todavía recuerdo El olor Del festín La emoción Ante una cena Que nunca llegué A probar Sobre este trono Derramé tinta Tanto tiempo después La mancha Siguen estas pieles Padre se puso furioso Si sientas Que chulo que es Va Levanta Que tenemos faina Que hacer Mi pregunta es ¿Cómo salgo de aquí ahora? Esta estancia Mi viejo lecho Parecían más grandes Cuando era pequeño Es como si hubieran pasado Mil años Ya ves Supongo que tendré Que escalar otra vez Hacia arriba ¿No? ¿Puedo abrir la puerta? No Guau Pues que movida ¿No? Tal vez Sipo Tengo 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 Eh, que no sé salir Yo de esta zona, ¿tú? Ah, vale, ahora Había que escalar por ahí Coño, podías haber abierto la puerta, ¿no? Ahí, digo yo ¿Qué me pasa? Vale, aquí abajo hay tesoros Pero estoy viendo la entrada La zona está muy bonita, ¿eh? Amigo Cuando padre me enseñó este pasadizo Me invadió la emoción A partir de entonces Siempre ganaba a todos al escondite Piezas de plata, gemas, objetos preciosos ¿Cómo olvidaría Kiotbe esto? Kiotbe Los puntos de habilidad a tope Pues tenemos todas las riquezas de aquí Qué guay Cómo mola esta Esta zona Del hogar de Eivor ¡Av해도 música! ¡Golga! Gracias por ver el video.